Gente, en este vídeo vamos a hablar de la extensa lista negra que tiene preparada Laporta, una auténtica revolución de cara a la próxima temporada. Vamos a hablar también de cómo desobedeció Ronald Koeman al club durante esta temporada, una noticia sorprendente sobre Oscar Mingueza y lo último del posible fichaje de Depay por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué condición hay para que Memphis Depay llegue al Barcelona la próxima temporada. El Barça está muy cerca de cerrar su primer fichaje de cara a la próxima temporada, eso sí, si se da la condición necesaria para que eso ocurra. Asimismo, lo adelanta el diario Sport que confirma que Memphis Depay estaría más cerca que nunca y eso que el pasado mercado de fichajes ya lo estuvo, de vestir la camiseta azulgrana este próximo verano y pensando en la siguiente campaña. El atacante del Olympique de Lyon ha sido la obsesión del Barcelona desde que se olvidó el asunto del fichaje de Lautaro Martínez, pero para que ello se produzca la condición necesaria será que Ronald Koeman siga siendo el entrenador del conjunto blaugrana la próxima temporada. No que sea Xavi Hernández o Pep Guardiola ni cualquiera del resto de nombres que han sido relacionados desde que Laporta llegó a presidir la nueva junta directiva blaugrana. Por supuesto que Memphis Depay no es un delantero centro y tampoco lo será en el Barça si finalmente acaba llegando a Camp Nou, pero sí que es un atacante de mucho nivel que puede actuar en esa segunda línea que tantos problemas ha dado en algunos tramos de la temporada con los bajones puntuales de Griezmann, Messi o Pedri González. Un futbolista con mucho gol, con una calidad que parece haberse perdido porque la Lícuno no es uno de los contextos más visibles para los grandes jugadores, pero que sería un excelente refuerzo para los intereses nacionales e internacionales del FC Barcelona. Por tanto chicos, aquí estaría la noticia si sigue Koeman, Memphis Depay con casi total seguridad, será jugador azulgrana. Vamos a seguir hablando chicos de la próxima temporada y de los planes de Laporta en concreto con la operación salida. En una temporada en la que la Copa del Rey va a ser el único título que levante el Barça, se ha puesto manos a la obra tras la llegada a la presidencia de Laporta para realizar una importante revolución en la plantilla que dirige a día de hoy el técnico holandés Koeman, teniendo el conjunto azulgrana, una larga lista de candidatos a abandonar el Camp Nou a lo largo del próximo mercado de fichajes, pudiendo producirse hasta 14 salidas. Según desvela en el día de hoy Mundo Deportivo, el Barcelona intentará desprenderse de los servicios de jugadores de la primera plantilla como Neto, Umtiti, Firpo, Pjanic, Mateus Fernández, Brad White, Coutinho, Sergi Roberto, Lenglet, Dembélé, Griezmann o Trincao, así como de un Carles Aleña que tras sucesión en el Getafe no tiene sitio en la plantilla del conjunto azulgrana con vistas a la temporada 21-22 en la que el objetivo será recuperar la competitividad perdida a lo largo de los últimos años, especialmente a nivel europeo. El Barcelona es consciente de las limitaciones económicas que tienen para afrontar el mercado de fichajes después de varios años de pésima gestión por parte del expresidente José María Bartomeu, de ahí la necesidad de buscar salida a varios jugadores de la actual plantilla con el objetivo de hacer la caja suficiente como para afrontar el resto de fichajes con el que llevar a cabo esa reconstrucción deportiva que el Barcelona lleva pidiendo a gritos varios años y que podría llegar de la mano de un Mateo Alemán que será el brazo ejecutor de todas estas operaciones. Por tanto chicos, limpieza total la que quiera hacer Laporta y su equipo de cara a la próxima temporada. Vamos a hablar ahora chicos de Ronald Koeman y cómo no escuchó el club en lo que tiene que ver con los capitanes. Koeman llegó al vestuario del Barça en el peor momento posible. El holandés aterrizó en el Barça después de un año en blanco y tras la peor goleada que los azulgrana han recibido en su historia en Champions League. El 2-8 contra el Bayern hizo mucho daño y casi termina con Leo Messi fuera del club. El argentino se quiso ir y el holandés tuvo que lidiar con este tema durante todo el verano. Finalmente el de Rosario se quedó medio obligado y el de Zandam tuvo que trabajar con él para volver a meter en dinámica lo antes posible al argentino. Además de esto, el neerlandés también tuvo que lidiar con los casos de Luis Suárez, Arturo Vidal e Ivan Rakitic, jugadores a los que la directiva quería fuera. Por todo ello, es evidente que el clima que se respiró en Can Barça en esos inicios no era el mejor. Pero no solo con eso tuvo que torear el ex seleccionador de Holanda, ya que desde el club le instaron a hacer una revolución importante dentro del vestuario. La directiva y la secretaría técnica no estaban contentos con los capitanes después de la desastrosa temporada y del doloroso caos frente al Bayern. Sacando a Messi de la ecuación, según Sport se cuestionaba la falta de liderazgo y de saber estar del resto de capitanes. Sergio Busquets el segundo, Gerard Piqué el tercero y Sergi Roberto el cuarto fueron los señalados. La idea era que el míster diera un golpe encima de la mesa y demostrara que era él quien iba a mandar en el Barcelona desde ese momento. A Ronald se le puso el ejemplo de Johan Cruyff, que en su día decidió designar él mismo a los capitanes en otra situación de crisis parecida a esa. Los tres nombres que dio el club para sustituir a Busquets, a Piqué y a Sergi Roberto fueron Marc-André Ter Stegen, Frenkie de Jong y Clement Lenglet. Los tres eran, en ese entonces, valores de presente y futuro para el Barça, por lo que tenía cierto sentido. Ahora a toro pasado no hubiese tenido ningún sentido proclamar capitán al galo, que no ha dado la talla y que ni siquiera se merece ser titular. Sin embargo, el alemán y el medio holandés no habrían sido malos capitanes. Koeman se pensó la recomendación del club durante varios días, pero finalmente decidió declinarla. El técnico, que también fue un peso pesado en su día, sabe mejor que nadie qué significa estar en el Barça y por eso prefirió no hacer nada y que fuese la plantilla, como siempre, los que escogieran capitanes. La elección fue la misma de siempre y nada cambió en cuanto a estatus en el vestuario barcelonista. Por tanto, chicos, así fue la historia. Koeman no quiso tocar los capitanes. Vamos ahora, chicos, con uno de los jugadores que más ha apostado este año, Ronald Koeman, en lo que tiene que ver con la cantera. Ahora hablamos de Óscar Mingueza. Tal y como el club ha anunciado a través de sus canales oficiales, Óscar Mingueza reforzará al Barcelona B este domingo 16 de mayo de cara al decisivo encuentro por el ascenso ante Lucán Murcia. De esta forma, el joven central de 22 años se perderá la visita del Celta Camp Nou, donde el primer equipo seguirá peleando por conseguir el tan ansiado título de liga del que le separan cuatro puntos. El filial se juega el todo por el todo en el playoff de ascenso a segunda en Extremadura. A las 12 horas, un encuentro en el que Francisco Javier García Pimienta, técnico del filial, podrá contar desde el inicio con el destacado zaguero para que lidere el eje de la defensa culé tras sus grandes actuaciones con el cuadro de Ronald Koeman. Mingueza era un habitual del filial hasta que el técnico neerlandés comenzó a incluir su nombre en las convocatorias del primer equipo, lo que le ha llevado a disputar en lo que va de curso 38 encuentros oficiales con el primer equipo del Barça, 26 de ellos en liga. Esta convocatoria del español con el filial se ha llevado a cabo tras un acuerdo alcanzado entre ambos entrenadores para que ayude al filial, ya que el primer equipo lo tiene más que complicado para alcanzar al Atleti en solo dos partidos que quedan de liga. Y es que aquí podéis ver el anuncio del Barça en Twitter. El jugador se incorpora a la disciplina del Barça B para el partido de playoff de ascenso contra Lucan Murcia, Mingueza viaja a Extremadura para jugar la primera eliminatoria del playoff. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Os parece bien la convocatoria de Óscar Mingueza con el Barça B? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!